Presa de mí, ser de los, presa de mí serás Presa de mí, presa de los, presa de mí serás De mí serás Siendo plantas de luz, por donde vuela tu alma Plantas por el camino, por el camino que andas Siendo plantas de luz, por donde vuela tu alma Plantas por el camino, por el camino que andas Descubro algo de mí, algo de mí, se desprendió del alma Algo de mí, algo de mí, que me sorprendió Algo de mí, algo de ti, que me sorprendió en tus labios Algo muy lento se reveló, un nuevo modo de dos Algo de mí, algo de ti Liberizo tus hechizos de amor De amor, de amor, de amor Esta vez todo va a tronar, de una vez vas a reventar Esta vez te vas a volar, de una vez no regreso más Esta vez De una vez Siéntame y aléjate de todo Tócame y duérmeme en tus brazos No, no debes apartarte más Tus dudas no resultarán Mi corazón te esperará Una vez más Una vez Siénteme De una vez y romper lo que hasta hoy Me ha vuelto lo que soy Amante sin amor Amante sin amor Sin amor El que tú no me quieras No cambia nada No cambia nada No cambia nada El que tú no me quieras No cambia nada No cambia nada Ni romper lo que hasta hoy Me ha vuelto lo que soy Amante sin amor Amante sin amor Sin amor Acércate Refúgiame Arrójame Dentro de tu corazón Compréndelo No hay ocasión Para pensar Tan solo para amar Toma mi tiempo para ti Besa mis labios Baila junto a mí Muévete a mi alrededor Hazme perder el control Muévete a mi alrededor Y llévame otra silención Es una noche a tos Grita el viento llamándose En la marea del lunes sur Arrastrando mi vida Arrastrando mi soledad No, no, no Olvídalo Puede ser y no estás aquí Oh, oh, oh Olvídalo Puedo ser si no estás en mí Olvídalo 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 A veces A veces A veces A veces huyo de mí En un sueño de amor sin final Y mi soledad Se convierte en pasaje de dos Y así tú y yo Descubrimos la magia de amar Solo soñando Te puedo hallar Quiero estar sola Quiero soñar Llevo dolor Entre calles y soledad Sobre el suelo gris Voy pisando Y un día de recuerdos ¿Dónde voy? No te puedo olvidar Amor eres tú Y no soy yo Déjame vivir Y no morir Mátalo Rompelo Este amor que está sufriendo Mátalo Téndelo Pero no Dejes en mí Tu recuerdo No Eres tú 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 Si yo pudiera Enamorarte ahora Siempre anunciar Las frases de siempre ahora Si yo pudiera Retroceder el río Tan solo por buscarte Tan solo por buscarte ¿Dónde andarás Mirando en mí? ¿Dónde andarás Que fuera de ti? ¿Dónde andarás Que me quebraste Cual cristal En el corazón? ¿Dónde andarás ¿Dónde andarás Mirando en mí? ¿Dónde andarás Dolor sin fin? ¿Dónde andarás Que te llevaste La razón Detrás de ti? ¿Dónde andarás? ¡Dónde andarás! ¡Dónde andarás! ¡Dónde andarás! ¡Dónde andarás! ¡Dónde andarás! ¡Dónde andarás! ¡Dónde andarás!